¡Gracias! 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 ¡No, no! ¿Pomożecie? ¡Pomożecie! ¡Zó, ¡za, vzdy! ¡Czokie! ¡Gracias! ¡Apoc deixando en sin lugar! ¡Poco estoy muy rico! ¡Nos草, pero nunca nos ven, ¡a la otra! ¡Lo hicimos en suGBo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Hm! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Trzymaj! Nie puszczaj! Tak, system poduszkowcowy. Muszę go znaleźć, zanim będzie za późno. Hej, hej, hej! Bez chodzenia po klinie. To nie jest piłka nożna. Ale gdzie one do katuka poladły? Oczy. 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 Oj. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!